Pero que yo, si no te veo, te digo hoy Sigo verdad que el momento se desvaneó y me salvó Ya no te veo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Mira Sofía, si no te voy a decirlo, si no te voy a decirlo Mira Sofía, yo moriría, yo moriría, yo moriría Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no estoy Mira Sofía, si no te voy a decirlo Mira Sofía Dices que eramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te compré, pasada, el servidor, el digno solar Ya no te quiero, ya no te deseo, pero Yo no te veo, yo no te deseo, pero No pides no olvidar, si tú me haces, si tú me haces No pides no olvidar, yo no te quiero, yo no te quiero Y no te deseo, no sé que no, no sé que es oro Sé que yo soy, yo no te quiero, yo no te quiero Si tú me haces, si tú me haces, si tú me haces No te quiero Y por qué no me dices, ay, ay, ay Sigo, siento, me haces, ay, ay Y por qué no me dices, ay, ay, ay Sigo, siento, me haces, no sé que es oro Y por qué no me dices, ay, ay, ay Y por qué no me dices, ay, ay, ay Sigo, siento, me haces, ay, ay, ay Sigo, siento, me haces, ay, 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 ay Yo me dices, ay, 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 ay Sigo, siento, me haces, ay ¡Suscríbete al canal!